¿Cómo están familias? Buenas tardes y bienvenidos al único programa en el norte de Coahuila donde usted tiene oportunidad de expresarnos quejas y denuncias y que personalmente un servidor le da puntual seguimiento a todas y cada una de ellas que a mí nadie me viene a contar nada, como la canción, si te vienen a contar cositas malas, no, 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 nosotros vamos, nosotros vamos hasta su colonia Muy buenas tardes, hoy le tengo, miren nada más, 15 pases, 15 pases dobles para ir a ver a Marco Antonio Solís como dijeron el día de ayer, no puede ser familias, por favor, es Marco Antonio Luis, no hombre, Marco Antonio Regil, no, tampoco, no, 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 no se me confundan familias porque si es Marco Antonio Solís, oye, va a venir Marco Antonio Solís, yo quiero boleto, no sabe ni quién va a venir y anda pidiendo boleto es precisamente Marco Antonio Aguirre, desde Saltillo, la rondalla, 15 pases dobles para esos románticos, yo ya me apunté, yo voy a ir ya me apunté, ya estoy más que puesto, listo, vamos a ir toda la familia a disfrutar de estos eventos que hacen falta acá en el norte de Coahuila en Piedras Negras, la cultura, la música, el romanticismo, despertar ese momento sentados ahí en las butacas de el Teatro Pepe Maldonado un recinto, que ojalá y prenda los aires, oiga, ya, oye, ya estabas muy bien, sí, estabas muy bien, hasta que después, ojalá y prenda los aires prenda los aires, por favor, ahí en el Teatro Pepe Maldonado, bien lo dijo aquel señor, el de una familia de 10, ¿lo recuerda? bueno, ojalá y prendan los aires, bueno, la cuestión es que tengo 10 pases dobles, ¿cómo van a ser? selfie, selfie, a espaldas, el reportero urbano, ahí en su televisor, por favor, y así se lleva los pases dobles selfie y nos manda sus datos completos, 15 pases dobles, los primeros 15 whatsapp con la selfie se van a llevar los boletos de una vez, nombre completo, por favor, es que usted me dice, no, este, Eduardo Loaiza, no, 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 ese no es su nombre completo le hace falta un apellido también, también tiene madre, digo, completo, es completo, por favor, mande la selfie con su nombre completo y se lleva los pases dobles, aquí los tenemos y muy buenas tardes a Región 5 Manantiales, bienvenidos a esta hora de la tarde, nos vamos rápidamente porque ¿sabe qué? ¿sabe qué? aquí en el pronóstico del tiempo, la autoridad en Super Channel 12 nos acompaña Sabrina Rodríguez Muy buenas tardes Chavita, 12 con 3 de la tarde y la temperatura se encuentra en los 17 grados una temperatura bastante agradable hoy en Piedras Negras pero vámonos a ver la información del pronóstico del tiempo Hoy en San Antonio tenemos una temperatura de los 16 grados con una condición de cielo mayormente nublado para Ubalde del Río y Crystal City tenemos temperaturas de entre los 16 y los 15 grados con una condición de cielo nublado para la parte norte de Coahuila, Nava y 5 Manantiales y Región Carbonífera tendremos una temperatura de los 16 grados con una condición de cielo nublado para esta tarde tendremos temperaturas en la parte sur central de Texas entre los 23 grados y los 20 grados con una condición de cielo parcialmente soleado para Nava tendremos una temperatura de los 21 grados con una condición de cielo mayormente soleado para Nueva Rosita tenemos una temperatura de los 20 grados con una condición de cielo mayormente soleado en el pronóstico actual para Piedras Negras e Eagle Pass hoy miércoles mitad de semana tendremos una temperatura máxima entre los 22 grados una temperatura bastante agradable con una condición de cielo de lluvias aisladas para que esté prevenida de nuestros enlaces esta noche la temperatura descenderá hasta los 14 grados con una condición de cielo parcialmente nublado para el jueves ya casi fin de semana tendremos una temperatura de los 27 grados con una condición de cielo parcialmente soleado en el pronóstico extendido tendremos del jueves al domingo tendremos una temperatura de entre los 34 grados con una mínima entre los 25 con una temperatura entre los 27 y los 25 grados con una mínima temperatura entre los 18 y los 12 con una condición de cielo parcialmente soleado para la próxima semana tendremos una temperatura entre el lunes la máxima entre los 34 con una mínima en los 14 con una condición de cielo mayormente soleado Para el próximo martes tendremos una temperatura máxima entre los 31, con una mínima en los 16, con una condición de cielo mayormente soleado. Para el miércoles de la próxima semana tendremos una temperatura máxima entre los 30, con una mínima en los 20, con una condición de cielo nublado. Hasta aquí mi reporte del pronóstico del tiempo. Mi nombre es Sabrina Rodríguez y nosotros somos la autoridad en el tiempo. Que tenga usted una excelente tarde. Bien, la información también de los cruces internacionales. Puente Internacional número uno, despejado. Nos vamos con el Puente Internacional número dos. Aquí también la imagen para que usted tenga toda la información amplia de los cruces internacionales. El dos también está despejado. Tipo de cambio, compra y venta. Ahora compra en 17. No, no, imagínate. 17 pesos, hace como 20 años exactamente, Gaciel. 17 pesos con 30 centavos a la compra. 17 pesos con 70 centavos a la venta. El tipo de cambio en esta tarde. ¿Y ya nos están llegando selfies? A ver, ¿ya quiere la audiencia? ¿Quiere atención? ¿Atención? No, no, atención. Mire, le voy a comentar. Por favor, póngale mucha atención. Que salga usted. Que salga usted la selfie. Usted, la televisión atrás, el reportero urbano. Así de fácil. Porque luego me mandan fotografías de la pura televisión. Así pues, ¿cómo? Somos muy explícitos en el tema de cómo puede ganarse usted los pases dobles para ir a ver desde Saltillo, la rondalla. El homenaje al señorón, a esa voz, a esa voz que enamora, sin duda, el señor Marco Antonio Aguirre. No se me confunda, por favor. Y, bueno, le comento, ahí está. Ya nos llegan algunas selfies. Aquí las estamos viendo ya. Varias de ellas. Gracias, saludos. Muy buenas tardes, familias. Qué bueno que rápidamente, rápidamente se comunican con un servidor. Disculpe. Alguien que se llevó un celular de un taxi, que haga el favor de regresarlo porque el señor lo necesita mucho para su trabajo. El taxi es de Taxis Águilas. Alguien que, es que, y siempre traen, siempre traen, o siempre el comunicado por parte de los radiotaxis es, si usted, no nos hacemos responsables, si usted deja un objeto olvidado en el asiento de atrás. ¿Para qué? Para ellos no tener ninguna responsabilidad. ¿Por qué? Porque se baja uno, sube otro y, oye, mira un celular. Presta para la orquesta que nada te cuesta. Así de fácil, ¿no? Y ya. Se olvidaron de celular. Por si alguien se lo encontró, por favor, regréselo. Si me dice, por favor, qué números cayeron anoche en la Lotería Nacional. Nos están preguntando, ingeniero, Melisa Muñiz. Ahí nos mandan también ya las fotografías. Gracias, saludos. Muy buenas tardes, familias. Dice, eh, mándeme. Ah, ok. Tenemos la fotografía de la visa, la que habían reportado el día de ayer. Aquí la presentamos. Mire usted, este es el documento, el plástico que estaban reportando. ¿Qué tanto nos cuesta tramitar una visa? Híjole, tiempo, dinero, lo que usted alcanza a ahorrar para este trámite tan importante. Sobre todo aquellos que quieren viajar a la Unión Americana, ahí tenemos este plástico. Es a nombre de Pedro Ortiz Reyes. Mi estimado Pedro, aquí tenemos la fotografía de... ¿Se le vence hasta cuándo, Gaciel? 2026, el 12 de junio se vence. Díjese cuántos años le quedan todavía de vida a este plástico. 2026, hombre. Esto es de Pedro Ortiz Reyes. Don Pedro, aquí nos están reportando su visa. Ojalá y se comunique con nosotros para pasarle mayores datos de esta persona. ¿Usted conoce a don Pedro Ortiz Reyes? Pues ahí está. Avísele que nos están reportando su visa láser. Gracias. Tenemos llamada. Muy buenas tardes. Bueno, bueno, bueno. Sí, buenas tardes, Chavita. Buenas tardes, ¿quién habla? La señora María de los Ángeles. María, ¿qué pasó, señora María? Mire, quiero yo, en el personal, felicitar a todo el personal del INSS, de la clínica 11. Yo estuve internada 10 días ahí. Tuve una atención tan bonita de las partes de enfermeros, doctores, camilleros, de todo. Yo sé que mucha gente está en contra del seguro, pero no. Mire, es que, mire. Lo que pasa es que a veces llegamos como zombies, que queremos que nos revivan, pero pues no, no se puede. Pues no. Mire. Pero yo así llegué, pero mire, gracias a Dios de quién estoy. Y qué bueno que lo comparte con nosotros, bien dice el dicho, cada quien platica como le va en la feria, el único que carga el morral sabe lo que lleva adentro. Y qué bueno que nos lo comparte con nosotros, es, fíjese nada más, es una persona de 10, una, es lo que usted nos... Y esto es importante, sobre todo porque, como dicen allá, ¿no?, en el gobierno federal, lo bueno casi no se cuenta, ¿verdad? Sí. Y qué bueno que lo comparte con nosotros. No, sí, yo quiero felicitar a todos, doctores, enfermeros, todos. ¿En dónde fue, en la, en el hospital de zona 11? En la clínica 11, sí. En el hospital de zona número 11. Y eso sí, pues, sale todo una picoteada, ¿verdad?, pero no, una atención muy bien. Exactamente. Mucha gente se queja, ¿verdad?, pero... ¿Y de qué estaba malita, Olga? Llegué con 780 de azúcar, 4 de hemoglobina, la presión baja, ya me moría. Y bueno, pues, lo bueno que está muy bien y que nos lo comparte a esta hora de la tarde. Un fuerte abrazo y gracias, gracias por ocupar este medio de comunicación para expresar su sentir. Sí. De acuerdo a la atención médica que recibió ahí en el IMSS. Sí, en la clínica 11 y estoy muy agradecida con él. Muchísimas gracias. Bueno, buenas tardes. Bueno, pues, ahí está, ¿eh? Le comento, de todo da la viña del señor, ahí está. Otro caso más. Saludos, gracias, muy buenas tardes. Vámonos con la información, Jaciel. Vámonos con lo que nos dijo en primera instancia. Esto lo pasamos el día de ayer, pero recordar es volver a vivir. Y la entrevista que nos denunciaba don Juan Antonio Adame del problema de la red de drenaje. Una semana aquí el agua brotando, hay aguas negras y empezó a oler. Ya huele mal, ¿sí? Sí, nada más le faltan los cueritos. Sin duda molesto para los vecinos. Sí, aquí la vecina se estaba quejando que ya empezó a oler. ¿Dónde se encuentra este problema? ¿Qué dirección es y qué colonia? Aquí es Sierra de las Fraguas, 6, 8, 6, 5. Avenida del Parque. Avenida del Parque, donde está Racini. ¿Colonia? Colonia Real del Norte. ¿Ya lo reportaron don Juan? No, no sé, no creo. Íbamos a hacer eso, pero no sé dónde. Y nada más se empieza a calentar el día y se pone más insoportable. Huele más, sí, empieza a oler. Y luego lo que va a pasar es que la tierra se revuelve con eso y se hace bacteria. La bacteria la va a respirar y se va a enfermar. Y no nada más en este punto, vemos que toda el agua corre en la parte baja. Va hasta dando la vuelta todo el parque. Da la vuelta todo el parque. Una, dos, tres, como casi cuatro cuadras y va para allá. ¿Hasta llegar a la Nueva Americana? Creo que sí, va así, dando vuelta. Ya se llegó. A lo mejor llega Gutiérrez. Un tremendo foco de contaminación. Sí, sí, claro, mucho. ¿Urge que se atienda? Sí, por favor, para que los vecinos estén bien. ¿Constantemente se da este problema? No, es como la segunda vez. La otra vez era de otra parte, pero ahora está saliendo de ahí, de abajo. Vengan lo más pronto posible para que lo arreglen. Por favor. Y quisimos recordar este hecho porque, ¿qué cree? Así trabajamos nosotros en coordinación con las dependencias del Ayuntamiento de Piedras Negras. Esa buena relación que mantenemos entre las direcciones de área, los gerentes de algunas dependencias. Oye, tenemos este problema, nos están reportando esto acá. Pues inmediatamente, el Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento de Piedras Negras, a cargo del ingeniero Arturo Augusto Garza Jiménez, asignó una cuadrilla a este cruce de vialidades. El asunto ya quedó atendido. Sí. Don Juan, después de la entrevista que hicimos con usted, ¿cuánto tiempo pasó para que vinieran? Unos 45 minutos, una hora. No mucho. ¿Qué pasó? Muy rápido. Pues vinieron rápido y limpiaron, pusieron la trocota ahí. Muy bien, muy bien. Tuvo todo muy bien lo que hicieron. Muy bien, gracias a usted que lo hizo. ¿Qué pasó? Pues nomás vinieron luego, rápido, porque los vecinos se estaban quejando que ya olía y por eso vinieron, porque usted luego vino y para que se dieran cuenta cómo estaba la situación. ¿Cuánto tiempo tenía ya el problema? Como una semana. Una semana. ¿El brote de Aguas Negras? Sí, sí. Estaba, está allá, está, ¿cómo se llama? La, la colonia esa. ¿Arrel del Norte? Sí, para allá, el del Norte y más para allá. Nueva Americana. Nueva Americana. Y sin duda, bueno, es un desagradable y incómodo, ¿no? Sí, 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 sí olía la calle, sí olía el agua. Déjeme, déjeme ver a ver cómo le hago. ¿Empezaba a calentar el día y...? Sí, se olía más feo con el sol. ¿Es importante denunciar? Sí, creo que sí. ¿Por qué? Pues es más importante porque tienen que ver que puede haber muchos microbios. La gente pasa y pisa y lleva las cosas para dentro de su casa. ¿Verdad? Gracias, amigo. Está bien. ¿Qué direcciones aquí? Este es Sierra de la Fragua, 865 y la calle está allá. ¿Del parque? Del parque. Bueno, pues ya más agradable, ¿no? Sí, muy bien. Ya más tranquilo. Sí, muchas gracias por todo. Gracias. Pues ahí está la respuesta por parte del CIMAS en Real del Norte. Y no nada más en la fragua del parque, ahí en este cruce de calles, sino que brotaba todo el mugrero, todo el drenaje, corría por toda la avenida del parque, bajaba ya, cruzaba Real del Norte, desbordaba ya en la calle Río Lerma de la Nueva Americana, bajaba por toda esa calle, desembocaba ya en Río Amarillo, en la Nueva Americana. Y una infección tremenda, el aroma, los pétidos olores, un dolor de cabeza para los vecinos, ¿qué cree? Ya, ya quedó solucionado, así trabajamos nosotros, usted nada más que denuncie, nosotros atendemos y de esta forma tenemos esta relación con los funcionarios. Agradecemos a todos y cada uno de ellos por brindar respuesta inmediata a las peticiones que les hacemos. Nos vamos a un corte comercial, ¿cuántos nos quedan? Caciel, nada más nos quedan seis pases dobles de los 15 que tenía, nada más me quedan seis, como la historia de los perritos, seis nada más pases dobles, mande su selfie, viendo el programa y usted se gana los pases dobles. No le platico más, usted forma parte de Super Channel 12, no le cambie, ahorita volvemos. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 Bien, estamos de regreso con más información y nos vamos con las notas en las calles de Piedras Negras. Le comentaba también, hablando de respuestas, gracias al CIMAS, y también seguimos con, en el mismo tenor, en la misma línea, el tema del alumbrado público allá en la Gran Plaza de Piedras Negras. Esto nos tocó cubrirlo el lunes, para ser exactos, lunes, porque, oye chavita, está muy oscura la Gran Plaza. Ah, déjame ir a ver, porque personalmente voy, y si usted me platica, yo voy y corroboro de ello. Y así lo hicimos, recorrimos la Gran Plaza, las lámparas de tipo LED que cubren este recinto muy hermoso, muy bonito, por cierto, para caminar, para hacer ejercicio, para tomarse fotografías a las personas o a las familias que vienen del interior de la República Mexicana o del norte del vecino país a esta frontera, pues aprovechan para tomarse fotografías ahí en las letras de Piedras Negras, en el Monumento a las Golondrinas, en el Museo del Chapulín, o simplemente en la Catedral, ahí, es donde se toman fotografías. La cuestión es que las lámparas tipo LED estaban apagadas. A mí me tocó llegar a este lugar aproximadamente a las 6.35, 6.40 de la mañana, y realmente nos pudimos dar cuenta del panorama, tenebroso, inseguro, caminar por aquí, sobre todo ver gente acostada en las bancas de la Gran Plaza. Oye, espérate, sacabas la vuelta, pero todo estaba completamente a oscuras. Solamente se veían las luces de los automóviles que ahí transitaban y los que estaban en esos momentos esperando cruzar rumbo a la Unión Americana, haciendo fila por esta, una de las principales calles del sector centro de Piedras Negras. Así lucía, apagadas las lámparas tipo LED que iluminaban este lugar turístico acá en el norte de Coahuila. Y listo, mi estimado Joaciel, porque hoy fuimos nuevamente, fuimos a ver la Gran Plaza. Vamos a ver si ya tendieron y ya, ya está solucionado el problema de la Gran Plaza. Nuevamente, hágase la luz y esta se hizo. De esto nos platica precisamente el señor Jesús Roque Galván. Es quien atiende el intendente, el encargado de la limpieza de este lugar, en esta frontera. Sí, estaba un poco oscura, pero ya está jalando la luz ya. ¿Qué pasó? Pues no, yo creo que no la, se les olvidó prenderla, yo creo. O sea, hay una, un suiz que se... Sí, sí, que lo mueven allí a veces. ¿Quién lo mueve? Pues no, pues el mayordomo es el que le sabe allí. ¿El encargado? El encargado, el que nos manda a nosotros. Pero sí se veía tenebrosa, ¿no? Sí, sí, sí se miraba. ¿Le comentaban algo la gente que pasaba por aquí? No, pues a veces decían, ¿por qué no hay luz? No, pues al rato hay, mañana, Dios quiere. ¿Cuándo la encendieron, ayer? Ayer, no, ayer, sí ayer. ¿Quién se encarga de encenderla? No, pues el señor, el mayordomo a veces, él es el que le sabe ahí. Yo no les doy nada. ¿Quién es el mayordomo? Juan Pedro. Juan Pedro. Del carro rojo. ¿Es el que lo sube? Sí, él es el que, él es el que, pues, le entiende ahí. ¿Ya con la luz encendida se mira diferente? No, se ve bonito. Ya, 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 ya el otro señor ya lo vio, ya lo entrevistó. ¿Qué le dijo? ¿Está bien? ¿Lo mismo que usted? No, pues está bien. No, pero aquí estamos ya. Quienes andamos echando, mire, no nos quieren mandar una pipa del agua, mire, andamos con pura, regando con pura cartilla. ¿Está bien eso? No, no creo yo que no puedan mandar una pipa de agua, mire, una friega brutal. Y ahorita tengo que sacar todos los botes de basura, nomás que a veces no las saco porque a veces no hay bolsas, eso es lo que pasa, pero yo soy una de las personas que hay bolsas, ahí está limpio todo, no es culpa mía. ¿Mucha gente desde muy temprana hora camina por aquí? Sí, sí, una que otra gente sí, muy seguido pasa gente. ¿Vienen a hacer ejercicio o van de paso? Pues vienen a hacer ejercicio y otros van para el otro lado, yo creo. ¿Esto le da más tranquilidad a la plaza? Sí, señor, más bonito, todo. Se mira más bonito aquí. Invitar a la gente también a que cuide la gran plaza, ¿no? Sí, no, pues que se mire bonito aquí. Que no tiren basura. Sí, pues que no tiren basura, pero es lo primero que hacen, a veces necesitan poner ahí, que pongan ahí, yo no sé leer, para poner unos cartelones ahí, hombre, por favor no pisen el sacatito para que esté bonito, pero pues se pasa por el medio. Hay que haber un poquito más de respeto ahí para que esté bonito. Gracias, don Chuy. Pues ahí está, la voz de don Jesús Roque Galván, señorón de 73 años de edad, fuerte todavía, chambeándole y dando vida a la gran plaza de Piedras Negras. Y traemos un tema pendiente con él que tiene que ver con Porfirio González, el de pensiones. Pero eso va a ser una nota que más adelante estaremos presentando. Ahí está la respuesta, la respuesta por parte de la autoridad que usted denuncia a través del centro de mensajes. O acaso dígame, ¿hay otro espacio en radio, televisión, que le brinde respuesta inmediata a sus quejas y denuncias? Solamente Super Channel 12, Super Channel 12 lo tiene. Lo demás son payasadas. Aquí, completamente seriedad y dándole esto que usted merece, la extensión de los micrófonos de Super Channel 12. Vámonos con, hablando de respuestas, cómo quedó mi estimado Ricardo Bueno allá en la colonia El Edén después de este reporte que hiciste también desde ese lugar. Platíquenos, Ricardo, adelante. Muy buenas tardes. Chava, ¿qué tal? Muy buenos días. Y bueno, pues te presento estas imágenes, Chava, que como tú bien lo sabes, el pasado lunes estuvimos aquí, donde no podíamos ni siquiera caminar por lo que era la banqueta, Chava, porque prácticamente eso de banqueta pues simplemente quedaba en el aire, porque estaba totalmente repleto de hierba, de maleza, imposible poder caminar por la banqueta. Y hoy, pues mira nada más la respuesta que hubo a raíz de la denuncia que usó la ciudadanía y que venimos nosotros aquí a atender y expusimos el caso, Chava. Y pues mira, aquí te presento ahora el después, el antes y el después, Chava, de la respuesta que se le dio a esta precisión ciudadana muy importante, ya que bueno, pues ponía en riesgo a los muchos de personas que viven en estas colonias que son el Edén y la Hacienda y todas las colonias que colindan por aquí. Y bueno, pues ahora te presento esta nueva imagen, estos trabajos que se están realizando todavía, pero por lo pronto pues ya se le da también otra imagen a la ciudad, a esta colonia, que tanto lo necesitaba, Chava, y ahí está la respuesta oportuna al Departamento de Ecología y de Seguridad Ambiental que atendieron esta petición, Chava. Camínale por la banqueta, mi estimado Ricardo, muéstranos, no camines por la calle, mi hermano, échale pasos a la banqueta. Ahí vamos por la banqueta, caminando por donde se debe de caminar, por la banqueta, Chava, por donde el lunes no se podía caminar, por donde estaba anegado el acceso, hoy, pues es diferente. Aquí estamos caminando por la banqueta. Ahora sí, ya no hay problema de que pasen los carros recios, de que cuando llegue San Pique, aquí ya vamos caminando por la banqueta, Chava, ya después de todo el retiro que se hizo de la maleza, y bueno, pues allá vemos que todavía siguen trabajando y están ahí, pues, juntando las toneladas de maleza que había por esta calle, Chava. Y sin duda, Ricardo, aunque le falta ahí el concreto, pues también esperemos esta respuesta por parte de la autoridad, pero ya se inició, Ricardo, con esta respuesta. La gente denuncia y nosotros con mucho gusto atendemos, Ricardo. Así es, atendemos, Chava, venimos y pues le damos seguimiento, así como presentamos también, pues, las carencias que había, también presentamos las respuestas que hubo, Chava, y bueno, pues esto es nada más de la importancia de la denuncia, y como lo he mencionado, Chava, el que no habla, pues Dios no lo oye. En este caso, hablaron y aquí están las respuestas. Un gran paso, perdón, un pequeño paso para Ricardo Bueno, ahí en la colonia El Edén, pero un gran paso para los residentes de este sector. Ahí vemos las imágenes, ahí vemos la respuesta por parte del Departamento de Dirección Ambiental, que también nos tocó cubrir. Muchísimas gracias por la información, Ricardo. Muy buenos días, Chava. Muy buenos días a Ricardo, Ricardo Bueno. Gracias a usted por todo. ¿Nos quedan o no nos quedan boletos? ¿Sí? Y bueno, ahí está. Dice, Chavita, ¿hoy no se presenta el cónsul? Sí, claro, ya está aquí con nosotros, ya está con nosotros el cónsul. También dándole el espacio a usted sobre algunas preguntas que tenga, programas que tienen allá en el consulado, o da la información completa. Y respecto a los boletos, productor, ¿todavía nos quedan boletos? Si usted no los quiere, yo me los voy a llevar. Boletos, mande la selfie, mande la selfie a su programa El Reportero Urbano, 878-122-2222, y se lleva pases dobles para ir a ver desde Saltillo la rondalla. Y a Marco Antonio Aguirre, aquí en Piedras Negras, aquí están sus boletos. No le cambie, ahorita volvemos. Si tú tienes un reporte que dar, denuncia ciudadana o servicio social, manda un mensaje o también WhatsApp, al 878 y después. Haz tu reporte, denuncia y te mandaremos a nuestro reportero urbano. Centro de mensajes de Radio Zócalo Noticias, cada vez más cerca de ti. Radio Zócalo Noticias, 878-123-4567. El gas más seguro es el gas natural. Conagas te recomienda, si percibes un olor a gas, abre la puerta y ventanas, no acciones interruptores eléctricos, y en caso de persistir, contamos con el servicio guardián las 24 horas, los 365 días del año. Teléfonos de emergencia, 782-0085 y 782-2500. Que nunca más se te acabe el gas, siempre contigo. Conagas. La radio es noticia, y Radio Zócalo Noticias es la mejor opción. Y Radio Zócalo Noticias es la mejor opción. Escucha nuestros espacios informativos. Primera edición, desde las 7 de la mañana hasta las 9 de la mañana. Segunda edición, de 2 a 3 de la tarde. Tercera edición, de 6 a 7 de la tarde. Todos de lunes a sábado. Y también presentamos nuestras emisiones dominicales. Primera edición, de 9 a 10 de la mañana. Y segunda edición, de 6 a 7 de la tarde. Radio Zócalo Noticias. El poder de estar informado. Radio Zócalo Noticias. El poder de estar informado. ¿Sabes por qué somos diferentes? Porque la UTNC es más práctica que teórica. Y tiene movilidad internacional y más inglés. Yo podría hacer mis estadías en Cancún. La UTNC lo tiene todo. Todos somos Correcaminos. Una cascada de ternura en voces y guitarras. Un caudal de resonantes éxitos. Con su nuevo disco, Desde Saldillo, La Rondalla. Con la voz del aclamado poeta Marco Antonio Aguirre. En homenaje a sus 50 años de trayectoria. Con sagradas melodías que arrullan el corazón. Viernes 6 de abril, a las 8 de la noche, Teatro Maldonado. Celebrando el segundo aniversario de Recuerdo 96.7 en Traba Libre. Desde Saldillo, La Rondalla con el poeta Marco Antonio Aguirre. El espectáculo que aplaude todo el país. Bien, estamos de regreso con más información. Me dice una persona, buenos días. Quisiera que me ayudaras a buscar una cama de hospital. Están solicitando una cama de hospital. Ojalá y me puedas pasar todos tus datos, por favor. La persona que está solicitando cama de hospital. Dirección, para quién es la cama. Qué problema tiene, por favor. Y compartirlo con la audiencia. Sensibilizar a la ciudadanía en estos temas de apoyo, de ayuda. Y qué bueno que a través de este medio de comunicación, usted hace la invitación a la ciudadanía. Buen día. Ya saqué la hoja de extravío del pasaporte. ¿Puedo sacar cita en Eagle Pass? Tengo visa vigente. Ahorita le preguntamos al cónsul, con mucho gusto. Chavita, dice, buenas tardes. Oye, ¿sabrá si va a haber evento del Día del Niño en la macroplaza? En las carreras nos preguntan. Con mucho gusto preguntamos. Dice, chavita, buenas tardes. Quiero hacer un reporte de alumbrado. Bueno, nos manda fotografía, ingeniero Melisa. ¿Sí lo tenemos? Del alumbrado público en la colonia Palmas 1. Palmas 1. Ahí le pusimos like. Ahorita nos avisan si está lista la fotografía. Dice también por acá, chavita. No sabe qué años de camioneta se pueden arreglar. Es que tengo esta. Bueno, antes nos vamos con el alumbrado público. Ahí nos reportan este problema. Aquí lo tenemos. Mire, dice, chavita, buenas tardes. Quiero reportar el alumbrado público en la calle Álamos, a la altura del número 108, ya que son muchos años que estamos así. Es en las Palmas 1. La calle es calle Álamos, Palmas 1, así tienen este problema, completamente oscuras. Eso es lo que nos reportan. Sin duda, una necesidad importantísima para los sectores de Piedras Negras contar con este servicio. Recuerde, recuerde que la cobija, la cobija del delincuente, la cobija del ladrón, la cobija de la rata de dos patas, es la oscuridad. Por ello, es importantísimo contar con el servicio del alumbrado público en las colonias de esta frontera y desde cualquier parte del mundo. ¿Por qué? Porque a ellos le da mayor tranquilidad a sus habitantes. Ahí está el panorama que nos mandan a través de una fotografía vía WhatsApp. Bueno, chavita, ¿qué pasó con mi reporte acá en el fraccionamiento Villarreal? Dice, ¿a qué hora estará Andrés Manuel en Piedras Negras? Saludos. Dice también, buenas tardes. A mí me quitaron la visa cuando fui a sacar un permiso solo porque vieron unos mensajes que traía yo ahí. Bueno, ahí está. Ahorita, con mucho gusto, le compartimos esta duda que usted tiene al cónsul. Dice, buenas tardes, chavita. Nada más para reportar, tres lámparas fundidas aquí en San Joaquín, calle Nuevo León, entre calles León y Tampico. Por favor, chavita, gracias. Saludos. ¿Dónde podremos hablar con el cónsul? Aquí en las instalaciones de Super Channel 12. Aquí en el área de recepción, en Avenida Carranza. Es Avenida Carranza que use con calle San Luis. Aquí en costado se encuentran las oficinas también de Radio Zócalo Noticias y también las de Super Channel 12, el canal de las noticias. Gracias, saludos. Muy buenas tardes, familias. Ya nos mandan algunas otras preguntas que con mucho gusto vamos a atender. Dice, buenas tardes, chavita. También en Colonia El Mirador, la luminaria está fundida desde hace dos meses, esquina con calle Agricultura, con Insurgentes. Gracias por su ayuda. También reportamos, dice esta persona, chavita, espero mis boletos para la rondalla. Claro que sí, con mucho gusto nos mandan fotografías. Juan Carlos Pineda Díaz, gracias, buen día. Juan Carlos, saludos. Gracias. ¿Dónde podremos hablar con el cónsul? Ya nos comentan. Aquí estamos a la orden. Dice, Andrés Manuel, estará en la macroplaza a la una. Dice, no, macroplaza número uno a las 4.30. Gracias, gracias por su mensaje. Saludos. Muy buenas tardes. Ahí está otro reporte que nos manda. Vámonos con la información, Gaciel. Nos vamos con la información de la oficial de seguridad pública, Cristina Castillejos Roque. Porque, ¿sabe qué? Otro percance automovilístico se registra en el libramiento Pérez Treviño. ¿Y quién participa? Transportes y Barra, con un particular, con la licenciada Ivette Gastelum, en aquel sector del municipio de Piedras Negras. Sí, se está tomando conocimiento. Es donde participa un vehículo de la marca Volkswagen Jetta, color negro, y un transporte y barra de color verde, cuyo conductor del transporte y barra es Jorge Eduardo Portales Flores, así como del Jetta es Carmen Ivette Gastelum Berlanga. ¿Y qué pasó aquí? Pues el transporte y barra no se de derecho de vía y provoca ser impactado por el Volkswagen Jetta de color negro. ¿Daños materiales o lesionados? No, puros daños materiales. Ahorita vamos a ver si se puede llegar a un convenio con la reparación de los daños. Ya el transporte y barra le habló a su seguro y ya se encuentra aquí en el lugar. ¿Constantemente se presentan este tipo de percances con el transporte público? Así es, así es. Ya van varios accidentes durante el año donde participan los transportes y barra. ¿Y en este caso qué va a proceder de no llegar a un acuerdo? Se va a consignar a lo que es el Ministerio Público, queda detenido lo que es el camión, se manda al corralón municipal. Pues ahí está este percance automovilístico que se registró hoy por la mañana allá en el Boulevard Manuel Pérez Treviño, aquí en el municipio de Piedra Negra. Y a través de la transmisión en vivo de la página del Facebook también nos dejan sus comentarios. Muchísimas, muchísimas gracias a todos ustedes por compartir con nosotros en la transmisión en vivo. Algún saludo, algún festejo en especial. Dice Patricia Arreola, buenas tardes chavita. Bendiciones, que tengas un bonito día. Muchísimas gracias Patricia Arreola, gracias. Saludos. Justin Frías, buenas tardes chavita. Dice, feliz miércoles. Gracias Justin, feliz miércoles también para ustedes. Familia Frías, José Guadalupe Ibañez. Pueden poner el número de mensaje al aire. Necesito una cama, chava, gracias. Saludos. José Guadalupe Ibañez. Es el 878-122-2222. El centro de mensajes para que usted se comunique con nosotros. Dice, buenas tardes Salvador. Oye, ¿para cuándo pueden mandar maquinaria a limpiar los campos que están en medio de la colonia Villarreal y Valle de las Flores, que está pero pesado, de mugrero, que los vecinos tiran de todo? Gracias por tu apoyo. Sí, conozco, conozco estos lugares, conozco este espacio entre estas dos colonias que usted me menciona, que la verdad, lamentable en este caso, cómo la gente utiliza los predios baldíos para convertirlos en basureros clandestinos. ¿Qué pasó con la invitación de nuevas concesiones para transporte público? Saludos, gracias. ¿Qué pasó con la invitación de nuevas concesiones para el transporte público? Muy, muy buena su pregunta. ¿Van a poder participar todos o los mismos de siempre? Dice, oye, chavita, ¿quién podría informarme acerca de mi vecino que fuma demasiado y mi casa y la de él? Es un metro de diferencia de las casas. Me dice el doctor que por ser diabética y con una enfermedad crónica llamada EPOC, no puedo estar en contacto con fumadores todos los días y todo el día fuma. Ya hace años le dijimos, pero hasta el día de hoy no hace caso esta persona. Muy interesante. Ante su pregunta, con mucho gusto nosotros le preguntamos a expertos en la materia sobre este tema. ¿Qué es lo que se puede hacer con un vecino que fuma mucho y que usted padece de ciertas enfermedades que afectan más su salud el estar conviviendo todos los días con esta situación? Dice, hola, chava, a mí me robaron mi visa. Bueno, otra pregunta que también le haremos al cónsul. Gracias, chava, buen día, buenas tardes. Te encargo la lámpara, ¿por qué no la pasas de Mar del Norte, Vía del Calvo? Bueno, ahí está. Nos mandan una fotografía, ahí la ponemos al aire, con mucho gusto. Gracias a usted por tomarse el tiempo de mandarnos fotografía. Ahí le tenemos a Ingeniero Melissa Muñiz, que es la encargada precisamente de las fotografías que usted me manda vía WhatsApp, de ponerlas ahí en su pantalla, en coordinación con Jaciel García, que ahorita le vamos a poner esta imagen. Dice, así, sin arreglar Mar del Norte, altura de 1930, frente a esa es la lámpara entre San Isidro y la Maroma, San Isidro y la Maroma, y ahí nos tenemos más. Esa es exactamente, Jaciel. Esa es la lámpara, dice, ¿recuerdas esta lámpara? Más de dos meses, y ahí nos manda otro panorama de esto que se ve ahí. Dice, de lo que se alcanza a ver, ¿por qué? Porque la luminaria no funciona. Más de dos meses, saludos, te lo encargo, chavita. Dice, chava, buenas tardes, te encargo la lámpara Villas del Carmen. Y ahí está otro problema con la farola. Gracias, Jaciel. Dice también, centro de mensajes, otro nos comenta. Se evita, ¿qué pasó? Dice, ¿qué pasó a seguir para obtener pases para la rondalla? Mi nombre es Sonia. Pues simplemente es que usted nos mande una selfie, viendo el programa El Reporter Urbano, nos la manda al centro de mensajes, que es el 878-122-2222. Y con eso, se hace credor usted a pases dobles, para ir a ver desde Saltillo, la rondalla, aquí en Piedras Negras. Aquí todavía tengo, todavía tengo algunos pases dobles. Hoy en el programa estamos regalando 15 pases dobles, de los cuales ya varios, varios ya se los han ganado a través de las selfies que nos mandan en el centro de mensajes. Usted, tómese la selfie, mándela al 878-122-2222 y ya, con eso. Y sobre todo, importante agregar ahí su nombre completo, fulana de tal, y con esto puede pasar a las instalaciones. Ahorita vamos a decirle los nombres de los ganadores, para que usted pase aquí a Super Channel 2, el canal de las noticias. Nos vamos a ir a un corte comercial, pero como siempre, importante conocer a nuestro patrocinador oficial del reportero urbano, Gasco Gasolineras, Julio Fernández, Ligado el Corte. Mi amigo Chava, muy buenas tardes, saludamos con mucho gusto a todo el público del reportero urbano. Nosotros nos encontramos en donde más, aquí en esta gasolinera, que siempre está llena, porque aquí se genera confianza, y cada peso cuenta aquí en Gasco Gasolineras, en el servicio fronterizo, que se ubica en H Colegio Militar y la calle México. Como sabemos, Gasco Gasolineras siempre se encuentra regalando vales de gasolina a todos sus clientes, que son frecuentes y fieles, que van, cargan en diferentes sucursales, en puntos estratégicos de la ciudad. Nosotros ya nos encontramos con la próxima ganadora, es una mujer, Chavita. Pásale por acá, muy buenas tardes. ¿Cuál es su nombre? Tere Dávila. Tere, ¿por qué viene y carga gasolina aquí en Gasco Gasolineras? Porque está más económico, más rendidor, y pues yo lo puedo recomendar, y aparte me dura. ¿El trato de los despachadores cómo es? ¿Es muy rápido? ¿La tienen enojada? ¿Cómo es? No, es muy amable y rápido. Es muy amable y rápido. ¿Desde qué colonia nos visita usted? De la colonia González. ¿Y siempre viene a esta gasolinera? Siempre. Si no es aquí, es la que está por... ¿Con Aleph? No, no, no. La que está en este... Sí, Con Aleph. A ver, Con Aleph. Tere, también, ¿usted pudiera recomendar el servicio de Gasco para todas las personas que nos están viendo en estos momentos en el reportero urbano, para que vengan y carguen en Gasco Gasolineras? Claro que sí, siempre lo recomiendo para toda la familia. Tere, como usted es una cliente frecuente de Gasco Gasolineras, por medio de nosotros le regala un vale de gasolina por 100 pesos que usted va a utilizar en su próxima compra. Usted también puede ganar aquí como nuestra amiga Tere, solo tiene que cargar en Gasco Gasolineras. Ya sabe, en donde se genera confianza y los despachadores son los más amables. Donde siempre esté lleno la gasolinera, que siempre esté llena, ahí es Gasco Gasolineras. Muchísimas gracias, Tere. Gerardo Valero, por favor, vamos a enfocar los precios que hay en estos momentos. La Pemex Magna, aquí en 14.27, mientras que la Pemex Premium en los 16.81. Estos precios no los va a encontrar en ninguna otra parte, solamente aquí en Gasco Gasolineras, donde se genera confianza. Volvemos al estudio de Chava. Muy buenas tardes. En sus marcas. ¡Listos! Arranca la cuarta edición de la Carrera del Agua Oxxo Cimas 5 y 10K. Una carrera con causa. Ven con tu familia a disfrutar y hacer conciencia de la importancia del agua en nuestras vidas y al mismo tiempo acumula kilómetros por una buena causa. La cita es el domingo 22 de abril a las 7 de la mañana frente a la Presidencia Municipal. Inscripciones en las oficinas de Oxxo y Cimas. Tu playera es opcional. Ponte tus tenis y corre por tu ciudad. Somos una empresa comprometida con el medio ambiente. Ofrecemos servicios de recolección comercial e industrial. Contamos con el mejor equipo y personal. Siempre a tiempo. Por un futuro más limpio, trabajamos por ti. Llámanos. 7 82 39 33 O 8 7 8 143 80 73 Frontera limpia, Piedras Negras Si quieres hacer imprensado y muebles guangos, ya sabes a dónde ir. Si quieres muebles de madera y con garantía, ven a la mueblería. Tu casa. Tenemos salas, recámaras, comedores, cocinas y mucho más. Piezas sueltas o en conjunto, 100% madera. Muebles exclusivos con garantía y a tu medida. Tu casa. Frite Aldo Bosco, 79 547 46 Guane, si me gusta. Te invitamos a estudiar en nuestra universidad. Guane Campus Piedras Negras Que te ofrece niveles educativos desde bachillerato en dos años. Universidad y carreras de licenciatura en tres años como psicología, comunicación, comercio internacional, ciencias de la educación, administración de recursos humanos, administración de empresas, derecho e ingeniería industrial y de sistemas. Matutino, vespertino y nocturno. Pregunta por nuestros planes de beca. Guane, si me gusta. Guane, si me gusta. Bien, estamos de regreso con más información. Gracias por sus comentarios. Saludos. Dice Nayit Nas Solrak. Dice, o al revés, que es Carlos Santillán. Saludos, Carlos Santillán. Dios te bendiga, Salvador. Gracias por venir a Coros. Tienes el mejor programa de la TV. Gracias, Carlos. Fuerte abrazo para ti, mi hermano. Saludos. Saludos a toda la gente que se comunica con nosotros a través de la transmisión en vivo del Facebook del programa El Reporter Urbano en Super Channel 12, el canal de las noticias. Chavita, dice, está bien porque tú sí nos haces caso. Saludos, gracias. Que bueno, para eso estamos, ¿eh? Para eso estamos en Super Channel 12. Para atender todas y cada una de sus quejas y denuncias. Cónsul, ¿cómo está? Bienvenido. Muy buenas tardes. Bienvenido. Muy buenas tardes al cónsul Arturo Rueda Barón, que nos acompaña hoy aquí en el programa El Reporter Urbano. Manda inmediatamente sus preguntas, que ya tenemos varias, pero también es importante conocer los programas que tenemos en el consulado. Sí, Chavita, ahora en este mes de abril tenemos dos eventos muy importantes. Uno es la jornada sabatina, que la tendremos el 28 de este mes para aquellas personas que por alguna razón no pueden ir entre semana al consulado a gestionar su pasaporte. Entonces, abrimos esta jornada sabatina, el sábado 28, que también coincide con la celebración del Día del Niño que estamos organizando. La jornada sabatina, primero que nada, para la gente que nos está viendo allá en la Unión Americana, el tema del trámite del pasaporte. ¿Por qué se da este espacio el sábado exclusivamente para este trámite? Porque la gente que trabaja, ¿no? Mucha gente trabaja y no tiene tiempo entre semana de hacer el trámite. Entonces, pues, es una muy buena oportunidad para sacar su pasaporte. ¿Y qué llevo, Chavita? Bueno, se necesita el acta de nacimiento, una identificación con fotografía y presentarse personalmente. Acta de nacimiento, una identificación con fotografía. La licencia de manejar, el IFE, cualquier cosa. Y hacer una cita a nuestro call center, que es Mexitel. Sí. El teléfono del call center es 1-877-639-4835. Ese es el número exclusivo para la cita del próximo sábado. Sábado 28. ¿El costo cuánto nos cuesta? Y depende del término por el cual quieren el pasaporte. Si es por tres años, cuesta 74 dólares. Si es por seis años, cuesta 101 dólares. Y si es por diez años, cuesta 136 dólares. Pues ahí está la información ampliada. Usted tiene que hacer su cita y el próximo sábado en esta jornada realizada por el consulado para que usted obtenga su pasaporte. Es muy importante. Y también, ya nos comentaba fuera del aire, consul, los preparativos previos, vaya, al festejo del Día del Niño. Justamente y coincidentemente, ese sábado 28 vamos a hacer también la celebración del Día del Niño, allá en el área de Fort Duncan, muy cerca de la frontera. Como cada año lo hacen. Cada año ya se está haciendo una tradición y tenemos donaciones de bicicletas para los niños y niñas. Y pues ya estamos afinando los detalles para que sea un éxito como fue el año pasado. Pues ahí está la invitación también. Preparen, niños, lleven a sus papás o papás. Lleven a los niños. Lleven a los niños precisamente a este importante festejo que realiza el Consulado de México, con sede en la vecina ciudad de Higo Paz. Ahí está la información, Consul. Sí, Chavito. ¿Tenemos más o nos vamos con lo que nos pregunta la audiencia? No, pues vamos con las preguntas. Con mucho gusto. Dice, a través del centro de mensajes, nos mandan preguntas. Muchísimas gracias. Saludos a usted que nos mandan sobre todas estas dudas que tienen. Gracias, saludos. Nos dice, muy buenas tardes. Si mi mamá y mi hermano son ciudadanos americanos y a mí me deportaron sin ver al juez, ¿podré volver a tramitar los papeles? Bueno, habría que ver caso por caso, ver cuál fue la razón de la deportación. Porque hay muchos motivos, a veces puede reconsiderarse el caso. Nos dice otra persona, buenas tardes, Chavita, ¿puedes repetir los requisitos para el pasaporte? Con mucho gusto. Es el acta de nacimiento, una credencial con fotografía y presentarse, hacer la cita en Mexitel. Ok, ahí está. Dice también otra persona, buen día, ya saqué la hoja de extravío del pasaporte, ¿puedo sacar cita en Igor Paz? ¿Tengo visa vigente? Sí, claro que sí. Como sabemos, no se puede tener dos pasaportes vigentes. Entonces, con el reporte de extravío, haga su cita y con mucho gusto la atendemos. Y nos pregunta otra persona, me dice, ¿de qué pasaporte hablan? Pues del pasaporte mexicano. Ahí está, para la persona que nos está preguntando, dice, ¿de qué pasaporte? Mi tío es ciudadano americano, ¿él me puede pedir el tío a una sobrina o a un sobrino? Bueno, no, tengo entendido que es solamente para familiares directos. Sí, ese es el padre, la madre, el hermano y el hijo. Y hasta ahí, ya para otros ramas más para atrás ya no es posible. Ya no aplica. No. Dice, buenas tardes, reportero. Una pregunta al señor cónsul. Tengo mi visa vigente, pero ya no se ve la foto ni la información por ambos lados. Y quisiera saber si podría pasar para Igor Paz a tramitar el pasaporte mexicano para renovar la visa, porque tiene el problema que no es muy legible, que no se ve muy bien porque está todo borroso y está muy desgastado, pero dice que si puede pasar para tramitar el pasaporte mexicano para renovar este documento. Pues eso, el permiso de dejarlo depende básicamente del oficial de aduanas y protección fronteriza que le toque. Normalmente es gente razonable y lo permiten precisamente porque para gestionar otra vez su visa requiere un pasaporte vigente. Entonces, normalmente, aun cuando está deteriorada muchas de estas visas, sí permiten pasar y sobre todo si se expone que es para tramitar el pasaporte y renovar la visa, yo no veo que tenga inconveniente. Dice esta persona, ¿hasta cuándo estarán dando los permisos por un año? Bueno, eso realmente depende de aduanas y protección fronteriza. La nueva política del nuevo director de puerto de entrada es que esto siga hasta ahora sin límite. No sé hasta donde nosotros tenemos entendido, no hay una fecha para que tenga una fecha límite. Se seguirán extendiendo en la medida de que siga funcionando. La última y nos vamos, cónsul. Sí. Mi nuera se fue con mis nietos, se los llevó a Estados Unidos. Allá vive con visa de turista. ¿Cómo le hago para que no los traiga? Mis nietos estaban muy engridos conmigo porque ella ni se ocupaba de ellos. ¿Cómo le hago? Bueno, eso es un tema complicado porque es un tema familiar. Sí, para empezar, no puede estar en la Unión Americana con una visa de turista. Pues no sería lo correcto, no es la mejor manera de estar. Aquí lo que puede hacer es reportarla directamente a las autoridades americanas, pero sería también algo muy... Sí, porque es de alguna manera denunciarla y ahí posiblemente la va a ir a buscar y la va a deportar. Yo creo que los niños tienen una mejor calidad de vida allá y luego traérselos para México como que ahí cambios también. Cónsul, le agradezco mucho que nos hayan acompañado a esta hora de la tarde. No, Chavita, como siempre, con mucho gusto. Muchas gracias, Cónsul. Gracias y gracias a usted. Quédese con la mejor información, Gaciel, en Telezócalo Vespertino.